Vamos a dar inicio a este hermoso recorrido de las danzas de botas del señor de los rayos en Temastián, Jalisco, 12 de enero 2022. ¡Vámonos! ¡Espérenme! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ánimo, hijo! ¡Eso es todo, es todo! ¡Échale, Paco! ¿Cómo andas? ¡Muy bien! ¡Buenas noches, hijo! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡La toco, la toco! ¡Buenas noches! ¡Muy bien! ¡Buenas noches, besos! ¡Buenas noches, hermanos! Bautista, la Colonia, la Libertad Desmaches, el blanqueador Ahí están las fotos Si no está bien morrita Lanza, Señor de los Rayos Del Adonato Serra de Torre Juan Aguila Alcada Laansa Siempre La zona La zona La zona La zona La zona Siempre No. Hazlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.